En 1985 este periódico levantó la bandera del agua. Creamos el concepto de guerra del agua con Levante, en defensa de los derechos al excedente de aguas superficiales en el Júcar para Albacete y Cuenca. Al mismo tiempo reclamamos al gobierno regional que defendiera a Toledo, Guadalajara y Cuenca, exigiendo las compensaciones que la ley del trasvase contemplaba. Conseguimos movilizar a las diputaciones, al gobierno regional y a los municipios afectados. Hoy, como ayer, seguimos peleando por el agua de nuestra tierra, aunque ya no estamos solos. Dimos, damos y daremos voz a los ciudadanos, a los municipios y a las plataformas que se ponen en el expolio de nuestras aguas, para beneficio político de los partidos que gobiernan en Madrid. Que tus ideas políticas no sean una excusa para coartar la libertad de prensa. En el día cabemos todos. Compra el día o suscríbete.